Pero, ¿cómo conseguir pareja? Ah, eso no es tan sencillo. ¿Cómo conseguir pareja? Eso no es tan sencillo y todos aquí sabemos que la calle... ¡Estadura! Pues señores, tenemos a una experta que es Isabela Santo Domingo, que nos cuenta cómo conseguir pareja. Y ojo, nos confiesa que ya al parecer por ahora como que vivir con alguien, de pronto no, sino otro tipo de relación. Escúchenla. Que hoy nos da sus tips para encontrar pareja. Hacer una lista. Acortar esa lista. Hay que ser bien realistas. Hay que pensar en los pros, los contras, tan tan específicos. Simplemente hagan una lista y acórtenla, siendo realistas. Tómense su tiempo. Es perfecto. Esto aguanta. Hay que trabajar mucho en la autoestima. Yo sé que eso suena a frase de cajón, pero es verdad. Dios mío, me aumenté un poquito de peso. ¿Quién me va a querer? Nadie me va a reconocer en la calle. En la confianza en uno mismo y saber que cuando uno sale, la persona con la que uno va a querer estar, es una persona que realmente quiere estar, es con uno. Hay que ser claros con lo que uno quiere. Muy claro. Por ejemplo, yo no quiero vivir con nadie. Que ojalá viva en otro país, muy lejos, y que nos veamos en las vacaciones. Eso es lo que yo quiero. O tú quieres, tú tienes que ser clara con lo que quieres. La más importante de todas. Quítense esa pijama y salgan. A menos que quieran salir con el vigilante. Vea, pues, con razón que a Isabela se le ve sola, 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 sola. ¿Novia eterna? Novia eterna, porque si no quiere vivir con nadie. Ustedes nunca han dicho cosas para que la lengua los castigue. Como el no quiero tener novia, no quiero tener pareja, no quiero... O como quiero estar gordo. Que parezca exactamente eso, para que la lengua los castigue. Yo creo que es que cuando uno sobrepasa los 50 y ya se conoce suficientemente bien, sabe que es que a ella no se le arrima a nadie. No, no, no. A ella sí se le arriman, y mucho, y mucho. Y salen desfavoridos. Perdónenme, pero discúlpenme, a mí. Hay muchas parejas que han hecho esto y han sido exitosas. Tú en la literatura lo sabes, ¿no? De Jean Paul Sartre con Simón de Bobois vivía cada uno en su apartamento. Era el novio, momento, momento, momento. Y se encontraban en el Café de las Flores. Aquí en Colombia tenemos a Yesenia Valencia, la directora de Smart Friends con Mauricio Navas. También cada uno en su apartamento. Poncho, Poncho. Se reúne en escuadra. Poncho y Lula. Y así, Poncho. Poncho Retería y Lula. Yo tengo una amiga que se llama Claudia Samperi, vivió 45 años de novia con Gustavo Cárdenas, el hombre más sensacional, 45 años cada uno en su apartamento. Que no nos engañe. Isabela, no. Que no nos engañe cuando una mujer está sola o no vive con nadie o no ha tenido un noviazgo, pues, público. Porque hay mujeres que preferimos nuestra vida en pareja guardarla de la puerta de la casa para adentro, mi amor. Entonces, Isabela, te lo aseguro que puede tener todos los hombres que se le dé la gana, pero que no lo digas otra cosa. Es muy maldadoso, Juan. Ah, sí. No, no. Digo yo, pues, porque como dicen que la belleza interior y no es que... Pero si hay que saber qué es lo que se quiere en la vida, sí hay que hacer listado. Sí, es el listado, exacto. Sí, hay que hacerlo primero 25, luego 15 y quite 7, porque le van a quedar 5 punticos, de los cuales le van a cumplir 3 y acomode. Porque les voy a decir una cosa. Ah, hay mucha porquería en la calle. Y sí me atrevo a decirlo porque hay muchos hombres también prometiendo hasta meter y después de haber metido, olvidar lo prometido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!